Querido amigo, vengo hoy a Cristo Por contigo se terminará El misterio fue solido y no amamos Cantar y amarnos al pecado El mismo Dios con su linda mano Me está llamando al pecado Si me grise, querido amigo ¿En qué te llamas? Es el Señor Si estás cansado y trabajando El mismo Dios con su linda mano Si estás cansado y trabajando El mismo Dios con su linda mano Seguir y querer sufrir más tarde Me ha tomado la primera salvación Me seguirás como un fiel destino Tanto el que sea tu corazón Me seguirás como un fiel destino Tanto el que sea tu corazón Me seguirás como un fiel destino Me seguirás como un fiel destino